En YouTube tenemos nueva reacción, claro que sí, seguimos reaccionando a las participantes, a las canciones del Pennyur Fest 2023. Cuando yo reaccioné a las Twins Melody, Twin Melody, yo dije que eran como muy jóvenes, sabía que habían TikTokers, Instagramers y demás, y yo dije, seguramente son ellas. Y me pasó algo con unas de ellas, que una me gustó más que la otra, como que hay una que canta para mí, hay una que canta mucho mejor. Así que vamos a ver su canción que se llama Sayonara, tipo esto es, ah, también me dice como que está escrita como en cinco idiomas, español, no sé, francés, toquio, alemán, ruso, todo, en todo. Tipo, hay una canción que tiene todos los idiomas, básicamente. Así que vamos a ver a ellas. Sayonara, sayonara decimos nosotras en Argentina. Uy. Hey, hey. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Se nota, ¿no? La diferencia con los otros artistas también. Por el hecho de cómo hacen los videos, súper bailado, súper colorido. Tiene, no las conozco mucho, pero siento ahí el sabor latino, el sonido urbano, pero muy sutil al fondo. Claro, porque eso es lo que está pegando hoy en día. Y se nota la diferencia con los otros participantes del Benidorm. Pero bueno, vamos a ver. Francés, francés, español, ¿qué más escuché? Bueno, el título de la canción. Sí, ahora bailo yo sola, solita, hasta la lista, baby. Ah, inglés también, ¿cierto? Acá está. Ahí está. Hay una chica, una de las dos, perdón, yo me las confundo. O sea, es que son iguales. Hay una como que no tiene tanto el acento español y hay otra que sí, que es ella. Y esta es la que me gusta más. Intenten, bueno, seguramente andan perdidos igual que yo, de quién es quién, ¿no? Pero ella, la que está en pantalla ahorita, es la que a mí me gusta. Mucho más como cantar. Sí, bueno, ahí yo me las perdí. No sé cuál es cuál. Pero, miren cómo se nota cuando... Al menos yo noto la diferencia. Es como demasiado tiktok también, ¿no? Bueno, pero si su seguidor es la... Uy, hizo muy Taylor Swift. Uy, guarda con la coreo, ¿eh? Miren cómo está el outfit. Yo diciendo que era un poco infantil, que hay mucho tiktok y de repente ya me sé la canción. No. Eso es lo que pasa con las nuevas generaciones que hacen canciones, pero literalmente que se te pegan en la cabeza en dos segundos. En dos segundos. Che, me gustó mucho la segunda parte del video, esta, donde están vestidas así, con las luces neones de fondo, azul. ¿Vieron la coreo que hicieron ahí hace un ratito? Estuvo muy bien. Y ahora ya se me va a pegar la canción, estoy seguro. Bueno, ¿qué decir de las Twin Melody? Sigo sosteniendo que hay una que canta mucho mejor que la otra. No es que la otra cante mal, pero siento que me gusta más una. El video es como, ya lo dije, es como muy, muy, muy nueva era, ¿no? Muy colorido y toda la bola y toda la chingadera. Muy tiktok. Siento que la canción se te pega. Si la escuchás una, dos, tres veces, se te pega. A mí se me pegó porque estoy como muy concentrada en la canción. Bueno, el video, bueno, el video se da a gustos de ellas, ¿no? Claramente. La canción es como una incógnita, como lo van a hacer en vivo. Porque literalmente lo que sucede con las canciones en vivo es que cambian totalmente. Totalmente cambian. Cambian cómo lo presentás, cómo lo cantás, qué corio implementás, ¿no? En el performance. Siento que si hacen, pero súper bien su trabajo en el show en vivo, a la hora de bancarse la canción, siento que podría ser, ¿eh? Pueden competir bastante, ¿no? Siento eso. Pero bueno, veremos cómo le va en el Benidorm Fest 2023. Ya tenemos fecha de la primera semifinal. El 31, si mal no recuerdo, el 31 de enero. O el 30. Creo que es el 31. Bueno, déjenme en los comentarios. Y el segundo todavía no. O al menos yo todavía no lo vi. No sé si lo dije, pero nada, estoy viendo unos clips de las preselecciones de los otros países. ¡Wow! Es impresionante el nivel que se viene. Mucho nivel se viene. No sé si estuvieron viendo algo. Déjenme en los comentarios qué les pareció la Twink Melody con Sayonara y sus 25 idiomas en una canción. Vamos a ver. No hay que tirar mucha data, pero vamos a ver cómo lo defienden en vivo, ¿no? Ahí se van a mostrar de qué están hechas. Así que nada, suscríbanse porque vamos a estar reaccionando a todo Benidorm Fest. Vamos a estar ahí todo. Así que nada, comenten qué les pareció y nos vemos en un próximo video. Adiós.